La historia que voy a contar me ocurrió a mí. Ahora voy a pedir un poquito de concentración. Vamos a calentar para estar preparada y preparada para ver el cuento. ¡Una, dos y tres! ¡Que me tranquilo, que me tranquilo! ¡La princesa también se tira un pedo! ¡Yo ya haciendo el guaraná! Este es el libro secreto de las princesas. ¡Eso es porque mi corazón parecita, porque estoy cerca de ti! Y él le respondió, pues suena a tripas totalmente. ¡Claro que no! ¡Esto tiene un millón bajo algo! ¡Venga, tranquilidad! ¡Aquí la terminamos en el trabajo! ¡No se ha sido tan guay! ¡Gracias!